¿Cómo podemos grabar con Filmora 13 sin tener la marca de agua? Es muy sencillo, realmente lo único que tenemos que hacer es usar el mismo programa, descargarlo de su plataforma oficial y lo único es pues grabarla. Al momento de grabar, si tú configuras el programa para que guarde el proyecto en el escritorio, lo único que tienes que hacer es exportarlo desde ahí, la calidad es baja, no les voy a mentir, no es la mejor, pero puedes usar las herramientas de Filmora y lo único que tienes que hacer es subirlo con una calidad un poco más baja, pero vas a poder usar todos los recursos, realmente Filmora es caro, pero si no tienes para pagarlo también nos da capital, o buscar siempre los vacíos que pueden ahorcarte las mismas plataformas, sin necesidad de bajar un programa que esté mal obrado, que no sabes de dónde proviene, usa sus mismos recursos. Aquí te voy a enseñar cómo es muy sencillo, pero repito, la calidad es baja, así que no me dejen en los comentarios que no sirve. Esto sí funciona, pero de antemano le estoy diciendo que no vas a tener la mejor calidad, va a estar muy baja esta cabida y debes de estar consciente que no puedes obtener lo mismo con una grabación de pantalla que con una exportación nativa. Vamos a ver. Grabar la pantalla es muy sencillo, aquí les muestro. Una vez que abre esta ventana emergente, lo que tenemos que hacer es poner lo que realmente queremos grabar, abrir la pantalla, y pues le podemos dar a este botón rojo, pero si no queremos, simplemente con F9 y con la tecla de espacio empieza a avanzar el video. Podemos grabar lo que queramos, no hay ningún problema. Yo lo tengo configurado para que lo grabe y lo guarde directamente en el escritorio, para que sea más fácil encontrarlo. Una vez que ya obtengas lo que tú quieres grabar, cierras con F9 y te vuelve a aparecer la ventana emergente. En mi caso, pues aparece en el escritorio directo, pero también aparece en el proyecto que estabas grabando. Aquí también está y les dejo la muestra de cómo queda cuando ya grabaste. La calidad es más baja, pero realmente te ayuda muchísimo, porque usé todos los parámetros y todas las herramientas que Filmora me ofrece. Es caro, como ya les he mencionado, pero pues vale la pena. Si no, pues Capture es la opción. Realmente es mucho más económico y puedes hacer algo increíble.